Así que espero que les sirva, es una información general, a modo de que todos entiendan, me escuchan, a modo simple y si no entienden no hay problema, yo puedo sacar las dudas con posterioridad, pero quiero que entendamos porque por ahí hay una cuestión con esta enfermedad que no se cree, que no existe, que es mentira, que es un invento y realmente hay muchas demostraciones de que sí y lo veo en lo diario y en lo cotidiano en mi consultorio, entonces me parece que una buena forma es que todos aprendamos que esta enfermedad existe y de qué manera afecta la calidad de vida de los pacientes. Bueno, la presentación Carla la hizo perfecta, vamos a hablar, que es lo que nos lleva acá, es el tratamiento de la fibromialgia, el cannabis, ¿por qué el cannabis? ¿Cuántos pacientes hay? Hoy Carla dijo, ¿cuántos pacientes hay con fibromialgia? Bien, ¿están tratados con cannabis? No. Bien, la idea es la siguiente, ¿qué genera la fibromialgia? No tengo que ni explicarlo, se lo pueden decir los pacientes y es bien claro que afecta simplemente, nada más y nada menos, la calidad total de vida de los pacientes. Siento más, genera un montón. Miren, yo lo hago en modo activo para que comprendan cuán incapacitante puede ser esta enfermedad. Genera hormigueos, claudicación mandibular, les cuesta abrir la boca o cerrarla, les duele. Genera alteración de la memoria, cosa que en pacientes jóvenes sobre todo genera una afectación en la sociabilización. Genera aumento de peso, por la enfermedad en sí, por la inmovilidad o por la medicación que se suele tomar por el tratamiento de la fibromialgia. Genera, vértigo, mareos, porque es una enfermedad que afecta los músculos y no solamente los músculos generalizados del cuerpo, sino los músculos de los ojos, que es lo que nos da el equilibrio. Genera cefalea intensa e incapacitante. Esto es uno de los motivos de consulta más frecuentes en el consultorio. Genera cefalea diaria, ¿saben lo que es tener todos los días dolor de cabeza? Es terrible. Dispareumia, que es tener dolor cuando uno tiene relaciones sexuales, por ende lleva a tener trastornos con la pareja. Insomnio, una de las causas también más frecuentes de consulta. No pueden dormir, no logran conseguir el sueño o no logran sostenerlo. Y pasan un montón de días, el estado de alerta continúa por ese dolor y no puede, por más que toman medicación, no logran conseguir el sueño. Ojo seco, alergias de todo tipo, que no se sabe qué es. Es la misma fibromialgia que genera este estado de hiperactividad y es alérgico a no se sabe qué. Síndrome de piernas inquietas, súper frecuente. Estamos acostados y no podemos dejarnos de mover las piernas. Nos movemos, nos movemos, nos damos vuelta para un lado, para el otro. ¿Eso qué hace que no podamos dormir? Contracturas musculares. El típico, si padecen fibromialgia, la típica, todo el tiempo moviendo el cuello porque duele sobre todo la cintura superior. Y hay contracturas generalizadas. Trastorno digestivo. Cólono irritable. Diarrea, constipación. Depresión. Porque es obvio que si yo tengo todos los síntomas que anteriormente mencioné diariamente en el cotidiano, es obvio que a mí me va a generar una alteración psiquiátrica. Puede ser depresión, puede ser ansiedad, puede ser cualquier estado psiquiátrico que uno pueda pensar. Entumecimiento, que es cuando el paciente se siente que está rígido, le cuesta levantarse a la mañana, no se puede mover. Incluso a veces suelen no levantarse directamente del empanamiento o entumecimiento que tienen los pacientes. Disminución de la presión. Si están en mi posición mucho tiempo parados, se les baja la presión. Eso se llama médicamente ortatismo. Bueno, en sí puedo nombrar un montón de más. Dolor en la planta de los pies, dolor en las manos, boca seca, que también refieren un montón. Hay infinidad de síntomas. ¿Qué hace? Como un paciente tiene tantos síntomas, eso hace que por ahí se descrea de que es una enfermedad. Porque, piensen, es mucha cosa para una sola persona. Y si los médicos no están familiarizados o formados en la temática por ahí, cuesta creer que me duele acá, siento un hormigueo acá, no puedo abrir la mandíbula, no duermo, estoy triste. Es como mucha cosa. Pero es así. Es un montón y una lluvia de síntomas. ¿Qué conlleva todo esto? Con todos los síntomas que nombré, que empiezan a consultar a muchos médicos. Y van por uno, traumatólogos, psiquiatras, neurólogos, especialistas del dolor, reumatólogos. Es la cantidad de médicos que ya consultaron a los pacientes cuando me van a ver a mí, que es increíble. Porque, imagínense que eso también afecta la calidad de vida. Porque estar peregrinando de médico en médico y no tener respuesta de qué es lo que tenés y cómo se trata, es un tema tremendo. ¿Qué se sabe hoy con respecto a la fibromialgia? Si ustedes escuchan, la generalmente dicen, no, no se sabe la causa o si es de origen psiquiátrica o es de origen neurológico. Reumatología ahora la clasificó en el año 1992 como una enfermedad de origen reumatológico. Lo que se sabe ahora, hay un neurólogo que está investigando, que una de las causas de la fibromialgia puede ser el sistema endocannabinoide disminuido. Si escucharon algunas clases anteriores, supuestamente nosotros tenemos un sistema endocannabinoide interno que nos provoca analgesia. Ante un evento de dolor, el cuerpo dispara endorfinas, endocannabinoides, todo y nos genera analgesia. Bueno, pareciera ser que la causa de que provocan, tienen dolores con provocación de dolor o espontánea, sería que le funcionaría mal este sistema energético natural que es el sistema endocannabinoide. Mejora sobre todo, cuando los pacientes son tratados con cannabis, el estado de ánimo. Mejoran la calidad de sueño. Las personas cuando no duermen, no pueden estar, pero no solamente con fibromialgia, cualquier persona. Y si tienen dolor, ese dolor aún se agrava más. Mejora el dolor. Yo con respecto a esto, siendo especialista en dolor, ¿de qué manera mejora el dolor? Produce relajación muscular, que yo dije que el paciente tiende a entumecerse, a contracturarse. Es antiinflamatorio, es conocido, se frita antiinflamatorio, incluso las cremas locales sirven para el dolor local. Y también es neuromodulador, ¿sí? Eso es más químico, es más específico, pero actúa sobre los neurotransmisores que generan dolor. Entonces, por ende, ¿qué hace el cannabis en la fibromialgia? El punto es a lo que voy. Mejora la calidad de vida del paciente. ¿Cuál es el cannabis? Hoy le están un montón de preguntas. Obviamente que esto es caso a caso, es muy particular, hay que evaluar un montón de cosas. Porque es raro que un paciente por ahí tenga fibromialgia sola. Por lo general, está asociado a otras enfermedades. Entonces, el médico que trabaja este tema tiene que evaluar cuál es el cannabis o qué es lo más recomendable. Pero como dijimos que tenía dolor, sobre todo, el síntoma predominante es el dolor, lo que se dice es que la idea sería un tratamiento con un cannabis con un ratio 1 a 1 de THC y CBD. Pero, pero, como lo más afectado es lo muscular, el sueño, la ansiedad que genera tener dolor crónico, en mi experiencia personal y por los estudios que he leído, por ahí es recomendable empezar con algo rico en CBD y después incorporar el THC. El cannabis, quiero que sepan, que en el caso de la fibromialgia, que como vieron, impacta sobre muchas esferas, se utiliza de manera complementaria y no exclusiva como tratamiento de la fibromialgia. Ah, me fui para atrás. Muchas gracias. Gracias.